¿Quién dijo solo se avanza con los pies? ¿Quién dijo solo los ojos pueden ver? Yo sé que el viento lleva un secreto escondido ¿Quién dijo solo se escucha con el oído? Tu mundo y mi mundo, un solo mundo es Negarlo es negarme y también al revés Difícil poder sentir esa unidad Si no aceptamos ser socios en esta sociedad